El germen de la región salvaje vendría siendo para mí un caso que sucedió ahí en la ciudad de Guanajuato le llamaron el caso Lucero de una joven que después de trabajar un amigo le ofreció un conocido le ofreció llevarla a su casa pero en vez de llevársela a su casa se la llevó al bosque en su coche y ahí trató de agredirla sexualmente ella se defendió, lucharon se lastimaron físicamente los dos, él no logró su objetivo y cuando se los lleva a la ambulancia, más adelante los ponen al mismo cuarto de hospital en diferentes camas mismo cuarto luego una juez declara que ella es culpable por haber sido sola con un hombre y ese tipo de mentalidad es parte de lo que inspira la región salvaje toma después de desarrollar el guión con Gibran Portela toma un giro de fantasía terror y por ese ángulo pude comunicar esta cosa conflicto interior que tienen los personajes entre el deseo y el rechazo de su sexualidad digamos pues encontré que a través del género de terror y fantasía con el elemento de esta criatura que está en la película podía directamente reflejar algo que para mí se estaba volviendo muy complicado de entender de los personajes o más bien que no me parecía tal vez tan cinemático y vi que con esta criatura y como esta criatura tenía que ver con los personajes y los afectaba y los manipulaba de alguna manera también podía representar eso que era un poco ambiguo antes lo hice muy concreto y muy práctico y yo creo que en el mejor de los casos en películas de terror eso es cuando funciona cuando hay un elemento con el que que representas algo muy personal muy muy profundo del ser humano ojalá en el mejor de los casos pues cuando empecé a escribir el guión con Gibran Portela no había un elemento de 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 fantasía la criatura no estaba ya que ya que empezó a llegar eso porque primero era que caía un meteorito en el bosque y eso traía unos animales y de ahí empezó la idea y que de ese cráter salía algo que iba a ser esta cosa y ya que esa cosa existió inmediatamente vino la referencia a Andrzej Zulawski Possession de 1981 que pues sí que también tiene una criatura que tiene sexo con con la gente con humanos y sí digo ya que vi eso pues dijimos no me no me preocupó creo que si acaso pues es como la la segunda película de esa criatura podría ser quería yo explorar de un ángulo muy diferente que Possession yo creo pero explorar esa esa sensación de de humano con criatura y no soy el único digo Guillermo del Toro lo acaba de hacer también el año después con la forma del agua que también se estrenó en el Festival de Cine de Venecia él ganó el león de oro mejor película la región salvaje gana el león de plata en 2016 no no siendo que estoy hablando de la idiosincrasia específicamente de Guanajuato yo ahí crecí ahí vivo ahí filmo ahí me inspiro y ahí es donde está la película pero como dices podría ser en cualquier otra ciudad de México incluso tal vez en la ciudad de México en ciertos barrios o cierta zona no quería yo hacer una película tan no sé no me atrae tanto filmar en una ciudad tan grande también que la ciudad de México pues ya ha sido muy vista en el cine mexicano y me interesa de hecho en mis propias películas todavía no enseñaba la ciudad de Guanajuato y me interesaba los callejones la oscuridad las esquinas muy cerca de Guanajuato a 20 minutos está la Sierra de Santa Rosa que también es algo que me ha inspirado mucho y pues esa es la naturaleza y la naturaleza también me decía mucho del lugar y ahí pues no hay la naturaleza no tiene una idiosincrasia ni una teoría o moral la naturaleza no tiene una moral digamos pero aún así es parte importante sí me interesaba que hubiera gente que no está liberada digamos en sentido social de que pueden ser ellos mismos y en partes de la ciudad de México en general pues la gente puede ser uno mismo en ese sentido o sea puede aquí se viene a vivir gente de la república que no puede estar con hombres en su ciudad o con mujeres que quieren estar con el mismo sexo muchos se vienen aquí a la ciudad de México entonces por eso no tenía ni sentido hacerlo en la ciudad de México más que si fuera muy específico en una familia así hacerla en Guanajuato pues de ahí venía la idea de ahí venía y no quiero remarcar que es Guanajuato que es así yo creo que podría ser cualquier ciudad del país pero le tocó la desfortuna que yo crecí ahí vivo ahí pues yo creo que siento es un reflejo de lo que veo y siento yo creo que hay en general y en países como México en parte también pues una cierta frustración por eso también existe tanta violencia sexual específicamente hacia la mujer digo le llaman un fenómeno los feminicidios pues son en general son crímenes sexuales entonces ligar la violencia y la sexualidad pues es demasiado fácil de hecho es muy fácil y hay un misterio en los dos uno trae vida otro la puede quitar el sexo pero la trae la violencia se la lleva y eso ese misterio de esas dos cosas es algo que siempre me ha intrigado y lo sigo explorando en esta como dices lo hice más concretamente y de eso trata la película podría ser que es una película sobre la sexualidad muy personal también y con muchas más que temas siento que siempre el tema para mí es como secundario me gusta mucho contar algo con imágenes y el cine soy amante del cine más que de los mensajes o las situaciones sociales eso porque agarro cosas que están cercanas a mí y trato de hablar de ellas o de las uso como materia prima casi y cuando además además se puede señalar algo que creo que es injusto o alguna cosa que debería mejorar está bien para mí porque hago las dos cosas que me gustan una película y hablar de algo que tal vez se debe de hablar a veces hola soy Amat Escalante director de la región salvaje que a partir de este 2 de febrero estará aquí en la Cineteca Nacional y los invito a todos a venir a descubrirla a la Cineteca Nacional